El movimiento Yo Soy 132 Londres hace un llamado a la comunidad internacional para denunciar los graves hechos en relación con el inaceptable fraude electoral que se intenta consumar en México desde pasado 1 de julio. El candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, Enrique Peña Nieto, no es digno de representar a nuestro país, debido a que legalmente su candidatura debió haber sido anulada por las pruebas que lo vinculan con graves delitos y crímenes de su partido, tales como homicidio, corrupción y personalmente con los crímenes de lesa humanidad, en el caso de San Salvador Atenco y diversas formas de represión. Así como el fraude que se ha ido gestando desde hace 6 años, la manipulación de los medios masivos de comunicación no permitieron una competencia justa y equitativa, al igual que la violación a las leyes federales y electorales, con el uso excesivo de dinero con el fin de acuaccionar el voto. Las denuncias mencionadas fueron entregadas a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, y se hicieron del conocimiento del Instituto Federal Electoral, IFE, sin que hubiera una investigación de las mismas. No obstante, el día de las votaciones se presentaron anomalías, delitos y violencia, hechos graves que condujeron al fraude electoral. Estos acontecimientos fueron minimizados por las autoridades electorales, el gobierno en curso y amparados por las mismas mafias de la comunicación que respaldaron y manipularon la información. El presidente Felipe Calderón, adelantándose a la legalidad del proceso, violó los artículos del Código Federal Electoral, al anunciar precipitadamente al supuesto presidente de México. Aún cuando no se ha concluido de manera legal el conteo y la validación de la elección por el Tribunal Federal Electoral. En conjunto, Felipe Calderón, el PRI y la intervención de los medios masivos de comunicación tratan de imponer a un presidente de manera ilegal. La participación ciudadana ha sido fundamental para la denuncia de estos hechos. Dichas denuncias han sido documentadas y publicadas en diversos medios, tanto impresos como virtuales. La mayoría de estas fueron presentadas a la FEPADE. Por lo tanto, el movimiento rechaza el proceso y defiende la legalidad democrática del ejercicio electoral. Ante esto, el movimiento desconoce la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Solicitamos a la comunidad internacional que por favor no apoye a un presidente de México impuesto a través del fraude. México les pide su ayuda y les solicita no reconocer a Enrique Peña Nieto como presidente de México hasta consolidar la transferencia ilegalidad del proceso. Atentamente, yo soy 132 hombres, la verdad nos hará libres, no es la presidencia, es la democracia, no es un partido, es la voluntad popular. No se puede respetar un resultado si no se ha respetado y concluido un proceso.